Música 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 Bienvenidos a Dominican No pereces maestro Bienvenidos a Dominican Urban Música 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 ahora hay alguno que no lo chan sea que son de uno porque de que estoy a frenar aquí en esto y no pudiste tuviste que seguir derecho no porque dime tú tú sabes que los monos andan atrás de uno solo llega uno no puede frenar sin tolerado tú no fue tú no ves que te frené de noche fue mira es que uno sale de noche uno sale como balman a la ciudad gótica un culo de día y mamán de noche para que esté claro dime a quién fue que le te pones claro cuál soldado esos soldados y que son en sí tú me entiendes esos son los hijos de uno niño tú le llega niño pero lety siempre está activa fanática pero te déjame darle un saludo a dominican urbana de primero porque es dominicano urbana que es inglés este hombre dominicano urbana presenta niño para que esté claro esa es la página que está apoyando a uno los haters los piratas los soldados esa gente tiene que apoyar a uno como quiera que sea pero a quien esa gente son perro chihuahua se la tiene grabado y todo el monro y maestro como va a ser muy bien el tan claro se va a quemar el café al hombre y todo esto es una huelga que va que va a suceder pronto así como la que trae lo que había en el congreso chacho peor que ese aquí había un chamaco antes de ayer el otro ayer uno se llama valido el sosa tú lo conoces está frío está frío está frío está frío está frío y el de ayer si la bujía algo es la bujía está frío esa gente corre embarcando porque tú me entiendes pero después los otros se le da se le va a su cocotazo ya todo su cocotazo también y júnior también su cocotazo y la firma su cocotazo también esa gente no son de nadie de nadie a mí no me hable de nadie mi loco porque que uno no es de gente para que esté claro oye como que se llama el chamaco que había aquí y el winston dice duro tiene talento pato como se llama el chamaco que el tipo calentó las redes el morenito como que se llama la leyenda de la leyenda que maldito este leyenda del diablo tú me hablas uno va a quemar a quien uno quiera esa gente le están dando payola a uno en los discos a esos soldados esos son unos soldados niños diablo que se monten ahí y no y no y no y no y no y no el tipo del alfa para que esté claro ahora maldito tiene una acción tiene una vaina en los pies ahi que de grande maldito ahi 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 no el que está corriendo oye oye tú sabes que lo que pasa que los retros que yo apeo nunca pisan caca tú le llegas eso no hay de hule eso yo no han apretado tú me entiendes esa vaina no corren para uno tú le llegas cuál es de allá de yo cuyo apretado el control cuando sale el tema nuevo tuyo lo que pasa es que estamos preparando varios proyectos tú me entiendes viene colaboración con nadie una sola y con brian con nadie espérate ellos hay uno que me tripe un chin que uno coge su nota con el que se llama draga que tiene un tema con químico que es duro con ese pero después más o menos ahí si los si los otros se enfrían pero no di que los otros de la loma ni nada porque en esa gente no estamos porque esa gente hablan pila de mierda tú le llegas oh ahora tiene una cartilla el maestro y como que se llama el disco que tu siempre cantas Dorian muchachones vamos para el disco ey cuidado por eso no sirve oye de que ellos tiran esa mierda oye de que ellos tiran esa mierda no han sonado mas esa gente me dio un payolo y yo sentado ahí con un cuero ahí y yo con la cabeza oye te voy a decir la verdad con la cabeza de ellos yo yo jugaba a quebol y ellos ahí cuidado que viene la parte 2 ellos la van a grabar la parte 2 ellos pueden grabar lo que ellos quieran yo sé que viene el tema de hijo mío que viene pronto después de coronar para esos soldados esa gente no son en sí está durísimo para que esté claro hijos míos se llaman hijos míos ellos son hijos míos yo no soy ni de Saoco ni de Flor Romero para que esté claro yo no soy de nadie vamos a hacer una pausa para que hablemos de la hora para que esté claro no lo molesten en el vivo al niño niños para que esté claro vivimos a revivir los muertos que por ahí están vivos uno no está muerto porque uno siempre ha tenido más cuartos que ellos no lo molesten ok maestro está rabioso el monkey eso es niño te voy a decir la verdad uno no menciona gente en los discos no es que yo voy a mencionar no 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 yo te digo para tirar vaigón mejor copia goremate tú me entiendes para tirar vaigón mejor copia goremate eso es niño eso es niño es una rima de ese tema maestro maestro usted perredeíto o perredeíta no nosotros todavía no podemos usted ve ese de ese de voltearlo así para allá no 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 este este no no voltearlo así no 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 agárrelo agárrelo este que lo agarre este voltearlo eso es para todos ellos ay 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 para que esté claro usted es soldado usted no se sabe esos códigos maestro usted tampoco nos sorprendió a los dos pero maestro tienen que llegar a los códigos de uno claro esa gente para poder entrarle algo en la mente tienen que escuchar freestyle en youtube y por qué que el monkey da más bien aquí un problema maestro es que uno se ha captado mi loco uno anda en la gente dice que yo te voy a mencionar un disco yo te mato con lo que tú tú me entiendes porque esa gente le están dando payola a uno y uno sentado tranquilo sin joder con ellos pero tú no estás sonando ni nada en Spotify estamos bien gracias papá Dios es como es como dijo Draga que esa gente no sabe lo que es publishing esa gente ni royalty esa gente no sabe ni nada de eso que no saben nada de eso esa gente está nada más en su víctima en youtube tú le llegas para que esté claro los temas que uno está subiendo le está sacando dinero que no tienen gente ay Dios mío oye lo que dice la firma debajo diablo no 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 que dijo que dijo que dijo para quemarlo ahora espérate que el enemigo falló yo tengo aquí una muchacha muy buena en el tramoye y ya te puedo decir que aquí no hay nada sigue hablando dice la firma que él te va a quemar él no va a quemar nada porque él le fue lambiendo a uno él no va a quemar nada muchachones niño es un soldado también esa gente es un soldado también oye lo que te dijo la firma oye ese palomo virao monkey usted le puede tirar a quien usted quiera pero si me mencionaste en un tema no vas a querer grabar mal pero que tú estás muerto que tú estás muerto mi niño niño tú estás muerto tú no te buscas con nada cómo va a ser le voy a buscar un limpiabota para que limpie zapatos ahora sí a ese mismo cómo va a ser le voy a buscar un limpiabota para que limpie zapatos dice el orián en los muertos 2 hablamos en par de días yo te voy a mostrar a quien es duro en hijo mío pronto hijo mío todos son hijo mío hijo mío ellos son hijo mío hijo mío todos son hijo mío no sé para mi lado que no lo he dicho déjalo así mismo que son unos mamaguevos hijo no y creo que le pasa el muque que viene el ruling rabioso no que uno anda ruling y más con esos soldados anda con un guard anda con un guard de palma ay no 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 deja esa pichacha no te estamos frío no no nosotros ni peaje oye que ni peaje estamos pagando yo te asustaba nosotros andamos sin papel los soldados esos son soldados oye oye la firma te pusió hay quien te da la leyenda y me avisa que tengo una de una vez bueno el firma dijeron que tú eres un limpiabota ¿cómo es? un limpiabota ¿cómo? ay 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 un tal gante el gante el bajo ese es el que viene ¡GANTE EL BAJO! ¡GANTE EL BAJO! ese es el que la leyenda oye 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 hay mucha chasis ahí güey el gante el bajo gante el bajo que le dicen a ese en el bloque ¿cómo va a ser? gante el bajo que no se baña es duro el menor que duro de qué el tigueret y le subió más bajo que el diage pero qué pero qué vaina de qué gante el bajo que le dicen a ese en el bloque para que esté claro gante el bajo oye ellos se tienen que reunir todo para tirarme a mí ¿cómo va a ser? yo soy el papá de esta maldita mierda allí en la loma pero claro tiene que reunirse todo para tirarme a mí tú eres el que representa la loma yo sé el que represento tú sabes por qué yo sé el que represento porque estoy al día con todo niño pregúntale 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 a esos muchachones mis niños ¿muchachones? niño ¿a dónde esa gente están registrados en ningún lado? oh tienen que pedir cuarto papayola que se lo estoy diciendo a ellos que estoy cansado por eso balsa de mamá uno le escribe los coros le ayudan los besos y los que están en comemierda ¿por qué le escribe los coros a ellos? se lo escribí una vez ¿a quién? a Norian ¿en qué tema? en el tema de de vaina de flow de controlamos oh ¿cómo? le dije ven come mierda ven ¿cómo así? y Norian callaba ahí maestro es que tienen que tienen que brechar uno para poder llegar y no le llegan a uno porque uno anda con los perros pibos mis niños ¿tú le llegas? esa gente no corren a una manina Norian activa los ascéticos que lo activen hay otro que le voy a hacer que lo estás haciendo no que a mí nadie me dijo que le tire a fulano un tal en sí no lo mencione para no darle payola Pinky en sí oh oigao Pinky Pinky sí es verdad que no andan en eso Pinky en sí llégale soy el mosquimato en sí no me venga a mí a decir que soy duro en las redes pero no me rompo un freak escucha bien estoy aquí tumbando gente sin David que soy mejor que tú y a ti te doy aquí hola oh coño maestro ¿qué es lo que usted le ha dado? ¿qué es lo que usted le ha dado? yo no sé yo sé oh ya me vieron ayer fulano el monqui está rebos ahí sí que va a pasar por aquí mira mira perdón perdón mira soy el dueño de la cancha también también yo soy el dueño de la cancha mira oh pues tú estás loco esa gente no corren a una manina mira lo que te dicen Norian en el bloque tú no hablas así pero él sabe él sabe que es lo que es conmigo él no me puede hablar de que disparaste de que patatín nosotros le frenamos 15 a él nosotros no andamos en sentimiento para que esté claro de que 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 mentira yo no yo no estoy en vaina de que de que de que de que no te lo cojas personal yo le doy problema al que se le da problema tú me entiendes porque yo no ando en sentimiento con nadie yo no hablo ni ni con nadie en el bloque hablo yo para que esté claro yo no ando en gente a quien sea le freno si en el evento musical no se vayan dice Norian ay dios mío ay dios mío pero que dijo ese come miel de ese baboso quien con el papá con 30 años y vive abajo de la palma de tu mamá pero pregúntale cuánto él tiene y y y a dónde él vive tú sabes cuánto tengo 26 cuánto él tiene no eran un niño es un niño por eso son niños míos niños míos por eso son con 30 años bajo tu mamá pero y tú cuánto te has buscado si tú tienes que buscar papayola tengo mi estudio mi estudio en mi casa y tengo mi cámara para grabar video cuando yo quiero y no tengo que de que fulano dame 100 pesos fulano dame esto fulano dame esto una cámara ultravioleta durísimo pero tú estás claro eso es bajo de Amazon oh Amazon para que esté claro usted me habló más de esto oye ¿para qué? ah oye eso en el en vivo y él no no que se tienen que cuidar eso esa gente esa gente son no come mierda para que esté claro soldado soldado esa gente es un soldado de uno esa gente lo que vive embrechando para ver esa gente ni cenan ni cenan como que se llama el gante el gante es un come mierda como saludando a uno a veces yo no saludo a nadie hermanito yo no ando en gente yo no saludo a nadie la firma Norian se fue en ton en esta vuelta en el hijo mío están quemados toditos porque son hijos míos tú sabes por qué son hijos míos porque melo y también la bujía se fue en esta no bujía está frío está frío bujía y de ni del coro del saoco se van todos menos Brian porque tú me entiendes son rumi ellos dos madre y Brian está teniendo de un hijo cuando viene a ver se va para que esté claro mentira ese es mío para que esté claro toda esa gente de que FL y del saoco se c***o a mí al moque a mí a m***o que mamármelo porque tienen que vivir brechando porque es que ellos no se buscan cuartos son mantenidos yo me busco mi cuarto dicen en el en vivo que si tú trabajas en César Iglesias ¿quién? ah ese mío todavía no estoy trabajando en César Iglesias pero estoy cobrando por página el moque gamer si me dio unos trucos ahorita para el stream no porque es que uno sabe de eso tú me entiendes uno no le da esos trucos a esos niños esos esos soldados esos bebés de panty me dio un otro truco heavy para el stream ya le dejaste un patato polvo no vamos maestro no vamos el moque que es lo que que es lo que que es lo que suscribete donde dominican urbana sigue la página dominican urbana y dale me gusta en facebook dale me gusta me gusta en facebook si no le das me gusta tú sabes que vamos a hacer te vamos a perseguir para que estés claro no digas algo no tome dios muchachones vamos que nos vemos en la próxima aah aah ¡Gracias!